Lo que ha pasado en Piura, Alicia, con este caso de este chico, que pues en medio del acoso con los compañeros que lo ahorcaron, termina desmayándose, se quedó inconsciente. Ya la fiscalía inicia investigación, los papás corrieron al colegio al viralizarse este video que uno de los propios chicos estaba grabando. Deja de grabar, cuando ve, uy, uy, no se despierta. Así es, que se había desmayado, que ya la situación se había salido de control. Ha ocurrido en un colegio, el colegio Pamer de Piura, donde seguro el colegio no está dentro de sus instalaciones. Pero vamos, se trata de un grupo de compañeros de clase, de compañeros de aula que pues habrían tenido esta conducta violenta en los exteriores del colegio, fuera del horario de clase. Pero que el tema del bullying y de la agresión al muchacho venía pues desde las aulas. Y esto vuelve a poner el foco en esta perversa práctica, el bullying. Hemos invitado ya a Liu Aujoa, psicóloga de adolescentes también, para que nos hable. Liu, la vez pasada estuvimos abordando contigo otro tema. Pero el bullying sigue siendo un tremendo problema para los escolares. Han vuelto a clases y vemos que vienen cargados de mucha rabia, de mucha ira, de mucha tensión. Se pelean en las afueras, ¿no? Hombres o mujeres, da igual. Y a veces con armas blancas, con cuchillos en algunas veces. Aquí vemos que hay un ahorcamiento. Así es. Primero vamos a definir qué es el bullying. El bullying viene de la palabra agresión en inglés, que significa bullying. En la traducción literal sería acoso o acoso escolar. En este caso tenemos dos perfiles. El perfil del agresor y el perfil de la víctima. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás del perfil del agresor? ¿Qué es lo que le lleva a ser tan agresivo? Aquí vamos ya ambientando en el ambiente familiar y ver cómo es el manejo de los padres. Aquí claramente se ve que es los padres totalmente ausentes, que no están controlando qué es lo que hacen sus hijos, digamos, después del colegio, qué es lo que hacen, digamos, después de clases. Entonces, ahí se ve totalmente una ausencia de los padres. Luba, entonces vamos a desmenuzar la situación para que todas las personas que nos están viendo puedan tomar conocimiento de estas situaciones, ¿no? Entonces, si estamos hablando del agresor, en el video se nota que es un chico realmente agresivo, que no mide las consecuencias, que no tiene ningún tipo de empatía, porque se trata de un compañerito, de una persona con la que estudia todos los días. Entonces, ¿cuál es el perfil de estos chicos? ¿Es que su familia también son violentas, que de repente es partícipe de escenas de violencia dentro del hogar y así lo replica en la escuela? ¿Cómo lo entendemos? Así es, primero puede tratarse de un hogar que esté, un ambiente muy agresivo, puede ser el papá o la mamá que, digamos, discuten todo el tiempo, se agreden todo el tiempo. El otro es donde los padres están ausentes y después está la persona que es la víctima, tiende a tener una personalidad más sumisa, que tiende a callar, incluso pueden adaptarlo de los padres. Aquí, los principales en formar la personalidad del adolescente son los padres. La madre, desde el primer momento que recibe a su hijo, ahí ya está formando lo de su personalidad. Luego, hasta los 18 años, ahí es donde ya se formó completamente la personalidad. Y en el perfil del agresor podemos ver rasgos de personalidad antisocial. El antisocial es una persona que le gusta romper reglas, no sigue normas, tiende a ser agresivo. Y lamentablemente, si es que los padres no hacen una intervención hasta que el niño cumpla 18 años, ya se habrá definido como un antisocial. Entonces, si ese es su temperamento, pues así es su carácter, no lo puedo controlar. ¿Se puede controlar un niño antisocial? ¿Se puede controlar? ¿A partir de qué edad? Lo ideal es lo más temprano posible. Si es que el colegio manda a los papás, digamos, una citación de que está habiendo tal conducta en el hijo, entonces, desde el primer momento que me están dando ya una llamada, es una llamada de atención a los padres, de que hay que intervenir, hay que llevarlo a una orientación psicológica o preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? O sentarse con su hijo, ya es adolescente, ellos ya pueden entender y sentarse a conversar. Hijo, ¿por qué estás llevando tal conducta? ¿Qué está pasando? Porque aquí hay chicos que no tienen límites, ¿no? Que desde pequeños son criados sin límites, que creen que pueden hacer lo que quieren, y que pueden pasar por encima de quien sea. Y si el papá no lo controla desde pequeño, cuando sea más grande, obviamente más alto, o quizá más fuerte, no va a poder, pues, frenar ese ímpetu o esa violencia que el chico pueda ya traer encima. Los profesores tampoco lo pueden hacer. Hay chicos que les faltan el respeto a las maestras, que les contestan, ¿no? Agresión verbal o física. Claro, el bullying tiene las etapas. Primero empieza como la agresión verbal. De la agresión verbal, luego llegan a lo físico. Empiezan con pequeños empujones, luego ya sigue la agresión. Y ahí es donde la víctima ya se afecta en la autoestima. Y yo he recibido casos de intentos de suicidio por bullying. El más joven ha sido de 13 años, intentos de suicidio. Y son básicamente por esta estigmatización, por el aspecto racial, hasta por la orientación sexual, por diferencias socioeconómicas. En este caso, este chico, Alicia, era mucho más perverso porque se burlaban de que su mamá se había muerto por COVID. Imagínate el nivel de maltrato, de poca empatía para hacerle ese callejón oscuro y esperarlo porque lo acorralan, lo graban y luego esto lo viralizan para mofarse aún más de él en el ciberbullying. Claro, ahí vemos ya un rasgo de psicopatía. Hablando así ya en términos, la psicopatía es una persona que no tiende a tener empatía por la otra persona, no tiende a sentir ni lástima. Entonces, la carencia de empatía hace que una persona ya no tenga ni piedad por la otra, por la víctima. Muchas personas que nos están viendo dirán, bueno, mi hijo no es un buleador, no es que golpee a sus amigos. Esa es la típica respuesta de los papás cuando los llaman del colegio, ¿mi hijito? No, si mi hijito es bueno, si mi hijita es linda. Y otros dirán, no, mi hijo sabe defenderse, pero ok, vayamos entonces a los testigos, a estas personas, a estos escolares que yo también siento que no tienen empatía porque, caramba, si estás viendo, yo me pongo en ese lugar, estoy viendo que a una de mis amigas de mis compañeras las están golpeando, las tiran en el piso, nadie sale a defenderlo, o te aíslas o eres parte de la mofa, entonces allí los padres también tendríamos que trabajar con nuestros hijos en todos los niveles, si es el buleador, si es la víctima o si es el testigo o no, Luba. Claro, justamente en lo que mencionaste en esta respuesta de que las madres dicen, ay, es que mi hijo es bueno, él no es agresivo, eso es una forma de justificar lo que está haciendo y eso es una clara característica de un padre permisivo que hace que su hijo no tenga límites, haga lo que se le dé la gana, entonces también es un trabajo con los padres y no solamente con el hijo, porque hay muchos papás que les cuesta ver que el problema son ellos y no solo es el niño, porque en consulta me ha pasado de que una mamá trae a su hija a la consulta y hablamos de autoestima, reforzar el que hay que crecer la autoestima, las buenas acciones y la mamá viene a bajar la autoestima diciéndole palabras agresivas y entonces como que el trabajo no es conjunto, entonces para que haya buenos resultados tiene que hacer el trabajo tanto de los padres con el hijo. Y no dejarle toda esa responsabilidad al colegio, porque yo leía en redes sociales que decían, pero ese colegio, ¿cómo no se van a dar cuenta que los profesores, que el director y todo? Vamos, los padres tenemos aquí gran responsabilidad porque ese tipo de conductas le trasladamos desde la casa. El colegio puede controlar lo que está de la puerta para adentro, pero lo que pasa de la puerta para afuera es a veces peor. Hemos recibido muchos videos como estos, donde a veces hay papás que intervienen y terminan los papás peleándose con los escolares o a veces en algunos casos hasta aplaudiendo y armando en la calle un club de la pelea, un ring de box, una mecha ahí entre todos contra todos que nadie entiende quién puede parar eso. ¿Por qué hay este tipo de escenas, Liuba? Lamentablemente la víctima tiende mucho a callar, no dice nada a los profesores o a los padres. El mismo perfil sumiso, entonces la persona se siente muy incapaz de poder hablar por miedo, porque ya pudo haber recibido una amenaza de que si que hablas te voy a matar. O sea, hemos llegado a ese extremo de amenazas, ¿he escuchado? Entonces la persona sumisa tiende a callar y entonces los papás nunca se enteraron de qué es lo que está pasando su hijo en el colegio, los profesores menos, y es por eso que llegan a este tipo de extremos donde la persona ya se ve afectada. Y lamentablemente no solo hemos visto en este tipo de bullying, hay diferentes tipos, también es por diferentes tipos de nacionalidad, por cuestiones económicas. Entonces los papás tienen que hablar con sus hijos de que todos son iguales. Todos son iguales, no importa si es que la persona tiene menos dinero que la otra. Incluso hay una reflexión... El mensaje de tolerancia tiene que venir desde casa, de respeto, de empatía, de que oye, no hagas con otro lo que no quieres que te hagan a ti, no veas que en otro están haciendo como no te gustaría sentirte tú. Acepta las diferencias, no todos somos iguales, acepta las diferencias, respeta las diferencias. Fomentar la empatía. Y las personas son valiosas por lo que son, no por si tienen más plata o tienen menos plata, no por si tienen el carro o el papá o el puestazo o la laptop de último modelo, eso lo material no importa, lo importante es lo que tienes dentro de cómo eres, tu personalidad. Y eso empoderarlos. Empoderarlos completamente, tanto chicos y chicas. No digas, ay, no sé qué le pasa a este niño, no sabes. La manzana no cae lejos del árbol, yo siempre pienso eso. O sea, la manzana no cae lejos del árbol y eres el reflejo, tú estás criando ahí. Eso de tal palo, tal astilla, también se cumple. Tal cual. Muchísimas gracias a la licenciada Liuba Ulloa, psicóloga que nos ha acompañado para hacer un análisis de esta situación y ahí está el mensaje, ¿no? Hablamos de todos.